Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nada, hoy se festeja en el mundo el 4-20, el 20 de abril, el Día Mundial de la Marihuana. Y nosotros queríamos también organizar, hacer una fiesta, que en realidad esta fiesta se viene haciendo ya hace muchos años. Nada más que hoy estamos realmente felices porque vino más gente de la que pensábamos. Un claro indicio de que lo que se viene, nada, ya la lucha social creemos y está ganada. Faltan un poquito más. Está muy bien todo lo que se ha venido, las leyes que tenemos, nos amparan un montón, pero todavía hay gente presa por plantar y tiene que terminar de una vez por toda esa y la planta tiene que ser libre para todos sus usos. En lo industrial, ¿qué vamos a hablar? Si en lo industrial, en el mundo del cannabis, viene arrasando, viene siendo potencia. Así que la Argentina, desde el año, desde Belgrano, que soñaba con tener un país lleno de cannabis, a hoy, bueno, podemos y vamos por ese rumbo. Así que estamos muy felices y muy contentos por la convocatoria que tuvimos. Bien, vos decís que la apertura de mentes se está empezando a lograr entonces. Totalmente. Hoy, es más, y lo que más nos asombra, por lo menos a mí en el local, cuando atendemos a gente, es sobre todo la gente grande. Los chicos ni hablar, los chicos vienen con una cabeza totalmente libre, pero la gente grande, el prejuicio de la gente grande, estamos hablando de 50 para arriba, como que ya está. El prejuicio todavía, me parece que sigue entre una racha de los 30 a los 45 años de gente que, bueno, que tiene su opinión sobre el cannabis, se respeta, pero nos tienen que dar la libertad que nos merecemos porque no estamos haciendo nada malo. Perfecto. Vos decís que estamos en un momento en el que el paradigma del chip cambiado puede llegar a ganar. Sí, tiene que ganar, va a ganar. La sociedad lo está pidiendo, así que, nada, es momento de que las leyes sigan avanzando. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien, estamos aquí con Pablo Oliva, cultivador. Muy bien. ¿Qué opinás de este lindo evento que se viene llevando a cabo en esta linda tarde? Y la verdad que es hermoso poder venir acá al Paseo de la Rosa y ver la cantidad de gente que hay y que va llegando. Y, bueno, se ve el mensaje, ¿no? Ustedes lo están viviendo también, gracias a que están las cámaras y que la gente también lo puede ver desde YouTube, desde su casa, lo que es un evento canábico, que es esto, ¿no? Juntarse a pasarla bien, a compartir, a intercambiar ideas, a mostrar el producto que cada uno tiene. También los chicos se están brindando charlas informativas para CBD medicinal, o sea, ayuda mucho a la comunidad. Y, bueno, somos parte, ¿no? De la comunidad y está bueno que vengan, que se empiece a habilitar un poco esto y que la gente en su casa también lo pueda ver y lo pueda compartir junto con nosotros. Y la verdad, yo muy contento. Yo como cultivador, compartir acá, venir un día y pasar con mis amigos, escuchar un poco de música. Estoy tomando mate, ustedes recién me llamaban. Así que nada, contento. La verdad, pasando una linda jornada, por suerte. ¿Vos pensás que el chip de esta sociedad, que viene bastante estructuradito, es momento de cambiarlo, ¿no? Sí, se está cambiando. Se está cambiando a poco, porque quizás es un poco esto, de los movimientos, de empezar a hacer las cosas bien, que se demuestre que la ley de drogas tiene que cambiar. O sea, la marihuana no es una droga como las demás, o sea, están mal enmarcadas y genera esto. O sea, gente que es curiosa, que quiere cultivar, que aprenda. O sea, cultivar puede ser marihuana, puede ser cualquier planta, es una terapia. La verdad que lo recomiendo, que la gente cultive, lo que sea. Pero la verdad que es muy bueno. Y sí, con respecto a la pregunta, yo creo que sí, que es un buen momento. Y hay que aprovechar que el empuje es ahora, así que creo que sí, que se va a abrir. Y esto, en cualquier momento, va a ser mucho más natural de lo que está haciendo ahora. Perfecto. Muchísimas gracias por tu palabra. Vamos a empezar a repartir unos numeritos para unos sorteos. Bien, estamos con Pablo Baraco, presidente de la Asociación Fitoterapéutica Raíces de Fuego, que tenemos aquí el cartelito. Y nos va a contar un poquito cómo viene esta movida, qué es lo que se va a desarrollar hoy, capacitaciones, un poquito más de información a la gente. Sí, tal cual. Estamos en una fecha icónica, es el 4-20. Es una fecha mundialmente reconocida para toda la comunidad canábica. Lo que hicimos hoy es una convocatoria para seguir culturizando sobre cannabis. Entendemos desde la asociación que es la única forma de poder empezar a construir y avanzar en esto, lo que va a ser toda la movida del cannabis, toda la industria del cannabis. Se viene peleando ya del año pasado con toda la pata del cannabis medicinal, con el Reprocan que salió el año pasado. Increíble, cada vez somos más. Y nada, esto, una convocatoria multitudinal. Vino un montón de gente. Esto demuestra el interés que hay de toda la juventud, de toda la gente de nuestra edad, entre 25 y 40 años, que creemos en esta industria, que creemos que en el cannabis no solo está la pata medicinal, sino hay una pata muy importante, que es la turística, por ejemplo, y Tierra del Fuego es un ícono mundial de turismo. Está también en la parte gastronómica y Tierra del Fuego también es un punto clave en la gastronomía de nuestro país. Y bueno, y en la industria, ¿no? En todo lo que no es la planta, todo lo que son luminaria, parafernalia, carpas y todo eso, y teniendo una 19.640 que ampara la ley industrial, nada. Creemos fuertemente en esto y en un momento de crisis económica mundial, después de una pandemia, creemos en esto. Y nada, lo están viendo acá. Un montón de gente, stand de la Cámara, que agrupa a todos los emprendedores canábicos, tienen stand de Raíces de Fuego. Está nuestra secretaria, ahora fue electa ayer, Solán Reyes, que ella es abogada, va a estar asesorando para poder registrarse en el ReproCamp. Tenemos a Willy Short ahí, que está pasando música increíblemente. Y después sorteos, porque nada, la comunidad canábica siempre se creó desde la clandestinidad apoyándonos, así que siempre vamos dando un poquito de todo para que esto siga creciendo y se sumaron un montón de premios, de esquejes y cosas para sortear ahora con la gente, que nada, nos ponen muy contentos. Buenísimo. Esto es un momento entonces de evolución. Sí, sí, 100%. Estamos laburando muy fuerte, en la provincia estamos laburando mucho, Raíces es provincial, igual que la Cámara, así que venimos laburando en Río Grande, en Tolguín, en Ushuaia. Hace muy poco tuvimos una reunión en La Cayú, donde están muy interesados en empezar a hacer capacitaciones para los padres, docentes y alumnes, obviamente para poder introducirlos, porque muchos de nuestro público es la gente con discapacidad, la gente de la tercera edad, y es donde estamos apuntando a laburar. Así que nada, felices. Es esto, permitirnos mostrar que la comunidad canábica es esto, no es algo que te cuentan, sino gente común y corriente, emprendedores, canabicultores, usuarios, que solamente necesitamos un espacio para poder seguir desarrollando nuestra actividad. Buenísimo. Muchas gracias, felicitaciones. No, no. Bien, estamos con Solaine Riches, ella es secretaria, es abogada y pertenece a la Asociación Fitoterapéutica Raíces de Fuego. Contanos, ¿cómo venimos con esta movida? Increíbles, gratamente sorprendidos, la verdad. Esperábamos que este año la convocatoria fuera mayor, porque bueno, los medios han tomado el tema, el Gobierno Nacional ha activado esto en agenda. Esperábamos una gran convocatoria, pero bueno, no esperábamos esta fiesta, así que sorprendidos. Y nada, esto es para nosotros la base de la lucha, que la gente se junte, que se reconozca, que se identifique y que salga a la calle a luchar por sus derechos. Así que, solo palabras de alegría, la verdad, con este día, con este 4-20. Bien. Entonces, ¿se puede comprobar que se ha hecho un cambio en este paradigma tan cerrado que venía gracias a este sistema arcaico en el que veníamos, no? Sí, sí, nosotros, pese a que todavía hay muchas cosas que quedan dentro de los propósitos de nuestra lucha, como es la libertad de las personas que están presas en el país por plantar, más allá de eso, sí vemos con optimismo ciertos avances que hay en la normativa, el reprocan, esta posibilidad que se abrió recientemente de que las ONG puedan cultivar para pacientes y así tal vez cubrir esta demanda que hoy en día la salud pública no está resolviendo, pese a haber reconocido el cannabis como un recurso terapéutico y seguir investigando su potencial. Así que, entendemos que sí, el mensaje es optimista, queda mucho por seguir haciendo, pero bueno, acá estamos y cada vez somos más para hacer. Enterarse de lo que pasa en Ushuaia, en un solo canal. La mayor calidad informativa. Sea un televidente más del canal. Y active la campana de notificaciones en YouTube para estar informado de las noticias futuras. Reporte audiovisual y edición. Francis Mazucó. Gracias. Gracias.